¡Vesca oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Vesca lo que cueste! Muy buenos días. Saludamos a toda la gente que sigue esta transmisión a través de la página de Facebook Live para mi radio comunitaria Zagatepec. Aquí presentes en esta caravana, el Surresiste Caravana Nacional Internacional. Como ustedes sabrán, amenazada por el mal llamado Tren Maya y por el corredor interoceánico. Aquí está toda la afectación de lo que es la península. También de otros estados de la República de Colombia, compañeros y compañeras del Congreso Nacional Internacional. Y también de otros estados de gobierno que quieren acompañar esta lucha, con lo cual esta lucha en la que estamos. Y siendo fuerte y claro que haremos pueblo y no queremos nuestros proyectos de pueblo. Y estamos preocupadas. Y en realidad hay que preocuparnos por toda esta imposición en todas las regiones del sur de este país que llaman México. Están imponiendo proyectos que afectan a las comunidades, a los barrios, a la gente que vivimos abajo. Porque estos proyectos, decimos nosotros, son proyectos del gran capital, de los grandes inversionistas. No son proyectos para nosotras, para nosotros, son proyectos para el gran capital, para la acumulación del capital. Ya lo hemos visto antes, aquí en la península no es nuevo, ya tenemos la Riviera Maya. Ya sabemos lo que significan esos proyectos que llaman de desarrollo y que para nosotros no son desarrollo. Porque si nos preguntaran, el desarrollo para nosotros es la salud, la educación, la justicia para nuestros presos. Tenemos presos por luchar. Sabemos bien también que en este país se criminaliza la protesta. Que quienes no estamos de acuerdo, somos criminalizados todos los días, todas las mañanas. Se nos dicen que somos gente que no entiende, que no queremos el desarrollo. Pero lo que estamos diciendo aquí es que ese desarrollo no es el que queremos. No es el desarrollo para nuestras hijas y para nuestros hijos. Hemos visto lo que pasa en la Riviera Maya. Ya vimos cómo impusieron sus zonas sobeleras, en donde se desfocó a toda la gente, en donde ya no se puede pasar. Ya no es territorio para que nosotros pasemos, es territorio para los turistas. El turismo, esta vocación turística de la península, que dicen que es lo único que podemos hacer, no es el caso. Es el turismo, es el nuevo colonialismo. Ese turismo es el nuevo colonialismo. No es nuestra única vocación, porque el turismo llega, usa, contamina y se va, y deja tres pesos. Eso es lo que quieren para nosotros, eso es lo que quieren imponernos. A costa, no solo del despojo, sino también de la gran contaminación que viene con ese desarrollo. Nosotros decimos que no queremos ese tren, no queremos ese tren. Y aunque ya lo están montando, nosotros decimos que no, que no es lo que queremos para nuestras familias. Yo vengo de Mérida y en Mérida paramos la estación de tren a tres cuadras de mi casa. Se iba a poner la estación central de Mérida y no va a entrar, no va a entrar a Mérida. Tengo que salirse de ella y aún así sabemos que es una afectación grande. A pesar de que quitaron la estación, nos pusieron, nos impusieron un mega parque. Nosotros decimos que nos pregunten que tenemos derechos, porque además todas estas imposiciones se hacen violando los derechos reconocidos en la constitución de los tratados internacionales. Porque los pueblos tenemos derecho a la libre determinación y las personas que habitamos las ciudades también tenemos derecho a las ciudades. Tenemos derecho a que se nos pregunte, a que se nos consulte lo que queremos y lo que no queremos. El mega parque en la plancha de la ciudad de Mérida es un parque no para la gente que vivimos ahí, es un mega parque para los turistas de tren y madras que van a llegar desde aquella. Un mega parque con un lago artificial, un mega parque con un anfiteatro para 10 mil personas. Cuando en mi barrio se nos preguntó que queríamos un anfiteatro para 10 mil personas, la gentrificación que se vive en las ciudades también es, ojo compañeras y compañeros. Entonces nosotros venimos hoy a marchar y a decirle a toda la gente que lo pensemos, que esta imposición de proyectos viene a traer una gran aceptación a nuestras vidas. Imagínense lo que va a pasar en 10 o 15 años con la tranquilidad de la península. La península se caracteriza por ser un espacio tranquilo, pero sabemos cómo está el norte de Quintadarrón, lo que vienen platicando las compañeras y compañeros que vienen de esa zona. La inseguridad es el número uno en feminicidios. Eso es lo que queremos para nuestras hijas, para nuestros hijos que terminen en el narcotráfico. Eso es lo que traen los proyectos. Eso es lo que traen, porque el desarrollo que ellos llaman es para lograr los capitales, para el narcotráfico. Además de la militarización en el mega parque que les estoy contando que se impuso, en mi barrio, en Mérida, estaba concesionado un espacio para la Guardia Nacional. ¿Por qué querríamos nosotros un espacio ahí para la Guardia Nacional? Pues de eso venimos platicando las compañeras y compañeros de este proyecto, que si bien dicen que va a traer muchos beneficios, sabemos que no es así. Y a la larga, esos beneficios se instalan y perjudican a la gente que ahí vivimos, nos expulsan de nuestros lugares y además contaminan toda el agua. Eso no es una lucha nada más de quienes tienen un penote o de quienes tienen un territorio. Es una lucha de todos y de todas. Porque esta lucha no es una explicación con la vida, con la vida. El agua la consumimos todas y todos. Imagínense cómo va a estar la recarga del acuífero de la península, después de que traigan esos 30 mil o 40 mil turistas que ya se dejan alrededor cada año. Para los que se están conectando, comentarles que estamos acompañando la caravana nacional-internacional del Sur Resiste, que viene a levantar la voz en todo lo que es la península contra el llamado Tren Maya, de Corredor Interoceánico y todos los megaproyectos que pretenden asentarse en todo este territorio. Parques industriales, desarrollos inmobiliarios y la gente no está dispuesta a seguir con el ecocidio de nuestro territorio. ¡Ese tren no es Maya! ¡Ese tren es militar! ¡Ese tren no es Maya! ¡Ese tren es militar! ¡Ese tren no es Maya! ¡Ese tren es militar! No es desarrollo, es despojo, no es desarrollo, es despojo, no es sequía, es saqueo. No es sequía, es saqueo, ese tren es militar, ese tren no es maya. Ese tren es militar, ese tren no es maya, ese tren es militar. No es desarrollo, es despojo, no es desarrollo, es despojo. El agua es un tesoro que vale más que el oro. Quiero comentarles que en esta caravana, el sur resiste, están presentes organismos internacionales, defensores de derechos humanos, están acompañando comunidad internacional de varios lugares. Asimismo, el Congreso Nacional Indígena presente aquí, y también el Consejo Indígena de Gobierno. Esta vez transmitiendo desde acá, desde Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, que está siendo devastado, sus humedales están siendo rellenados. Los cenotes están siendo compactados con concreto, y es un ecocidio. De igual forma, la cosecha de soya transgénica, el uso de pesticidas, las granjas, porcícolas, y muchos atentados hacia este territorio. Más agua a las que andan, cuando en nuestras comunidades hay escasez, hay insuficiencias. Hay cortes de energía eléctrica, por el desastre que sufren las copas de agua en las comunidades. En la región de Los Penes, se están perforando pozos profundos para extraer el agua. El agua de toda la península está conectada y está siendo contaminada. Lo que se contamina en la región de Los Penes, también la estamos teniendo aquí, en la región de Carrillo, Puerto. Compañeros, compañeras, ¿qué futuro vamos a tener para nuestros hijos cuando no tengamos agua que de haber? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a tener que emigrar de nuestros territorios. Toda esta contaminación está siendo ocasionada por los cultivos y la agroindustria en la región, tanto del centro de la península como en otros sitios donde se está cultivando la soya, el maíz híbrido, el arroz. En mi región se están cultivando grandes extensiones de arroz, inundando día y noche toda esta superficie con tal de producir arroz que nosotros no estamos consumiendo. Compañeros, compañeras, abramos los ojos y miremos qué va a pasar dentro de unos 20 años, qué agua estamos bebiendo. Hace algunos años, cuando éramos pequeños, nosotros no consumíamos agua, no la comprábamos, la consumíamos de los pozos. Ahora, díganme quién consume agua de su propio pozo. Todos tenemos miedo a enfermarnos y nos estamos enfermando. Hay cada vez más problemas de salud en las comunidades, niños y niñas enfermándose de la piel, también con incidencia en casos de cáncer en las comunidades. A los niños que se están enfermando de diabetes, por consumir esa agua contaminada. Por favor, compañeros, compañeras, abramos los ojos y defendamos lo poco que nos queda. El agua es vida. Defendamos el agua. ¡Agua sí, treno! 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 Nuevamente saludamos a toda la gente que se está conectando, transmitiendo desde acá, desde Felipe Carrillo Puerto a Quintana Roo, en esta caravana, el Sur Resiste, en contra de los megaproyectos de muerte, como son el corredor interoceánico, el mal llamado Tren Maya, y muchas cuestiones que vienen detrás de ello, como es la de industrialización de toda esta zona, para generar empleos de miseria, para contaminar los territorios, y pues la gente sale a protestar. Y un saludo para nuestros hermanos o hermanas que radican en otros estados, otros países, especialmente en la Unión Americana, que vean, que vean lo que está pasando aquí en México, aquí en la península, donde la necedad de los gobiernos y del capital pretende devastar toda la naturaleza que, pues, por años se ha conservado y que están devastando. De verdad, es triste ver todo este cocidio que está generando el capital y los malos gobiernos. Vamos a cortar un poquito la transmisión, estaremos transmitiendo el acto político más al rato. Tenemos esta imposición violenta y brutal, y pues levantemos la voz, tendremos la conciencia colectiva para parar toda esta devastación que está generando el capital, en complicidad con los malos gobiernos que tenemos, desde el federal, los estatales, los municipales, que se prestan para el saqueo y la devastación de nuestro territorio. Transmitimos para Radio Comunitaria Segantepec, a todas las regiones.